Yo sigo, esperando por tu amor, yo nací para quererte, esa es mi gran ilusión, no podré dejar de verte, yo te juro, por mi amor, también. Mi vida sin ti, te harás hermoso en nuestros días, si vuelves a mí, a ti en el mundo, como yo, le voy a querer. Y aún recuerdas, puedes volver, que siempre te haré. No me pides que no te pierdas, pero tengo un corazón.